Bienvenidos como están, espero que cada uno se encuentren bien El día de hoy vamos a hacer modo recovery a este teléfono celular que sería UMIDIGI Como ustedes están viendo, esta es la marca del teléfono UMIDIGI Así que para ahí vamos a hacer el modo recovery En este caso le vamos a hacer un modo recovery porque el teléfono está con bloqueo Está con la cuenta Google, entonces para ahí vamos a hacerle esto para quitarle ese bloqueo o la cuenta Google En este caso vamos a trabajar con las teclas de apagar el teléfono y la tecla de subir volumen Lo primero que vamos a hacer es apagar el teléfono Una vez que hemos apagado el teléfono, para ello vamos a hacer clic en la tecla apagar o prender el teléfono Con la tecla de volumen arriba, hacemos clic al mismo tiempo los dos Una vez que hemos hecho clic, vamos a hacer una parte de acá para poder trabajar Para ahí vamos a darle clic en la tecla de bajar de subir volumen Y con la tecla de bajar vamos a confirmar En este caso seleccionamos la primera opción que sería recovery Y con la tecla de acá de bajar volumen lo seleccionamos Una vez seleccionado para ello esperamos Y para ello te va a salir esta opción de acá que sería el Android Para ello nuevamente presionamos la tecla de apagar y la tecla de subir volumen Una vez que hemos hecho esto nos va a salir de acá este menú Como sería en este caso seleccionamos Ahora si ya seleccionamos con la tecla de subir volumen y confirmamos con la tecla power Para ello seleccionamos esto en la opción de acá que sería data factory reset Una vez seleccionado damos clic con la O confirmamos con el botón power Y para ello vamos a darle donde dice factory data reset He hecho esto y ya estaríamos formateando nuestro teléfono de fábrica Así que para ello esperamos Para que nuestro video no sea tan largo para ello vamos a pausar el tiempo Una vez que ya se reseteó el teléfono Para ello nuevamente te va a salir este menú de acá Para ello para Para salir de acá solamente seleccionas la primera opción Que sería Rebox System No Entonces para ello lo seleccionamos La primera opción lo seleccionamos y confirmamos con el botón power Y nuevamente el teléfono ya en este caso ya está prendiendo Así que para ello vamos a esperar que el teléfono se prenda al 100% Y como están viendo acá el teléfono ya encendió Pero en este caso todavía sigue con el bloqueo de lo que sería la cuenta google Yo les he enseñado como resetear un teléfono y quitarle Bueno en este caso el bloqueo Porque cada teléfono a veces viene con patrón o pin O en este caso también viene con cuestra seña Para quitarle solamente vamos a hacer el modo reset O resetear el teléfono Y así este teléfono estaría quitándole el patrón o pin que tengas en tu teléfono Así de fácil puedes resetear un teléfono U MidiHit Espero que les haya servido No olviden compartir y comentarnos ¡Gracias!